Música 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 Estaba confundin' por ti. Lo puedo poner a mi Norway's, mi mamía. Fue la cara en eso, en toda la cara. Siento poder mirar, siendo adrenalina. Eres tu maldita, es tu cara, es tu miedo Son tus besos, es mi destino Bajo con el sol, no quiero hablar Siento tu egoidad, cerca de ti Eres tu maldita, es tu cara, es tu miedo Son tus besos, que te beso Bajo con el sol, no quiero hablar Bajo con el sol, no quiero hablar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!